Mi nombre es Víctor Manuel Lázaro Hernández y hace dos meses tomé el zapahuasca. Yo antes de tomar el zapahuasca estuve un año y medio, más o menos, instalado en mi casa porque tenía ataques de ansiedad, no podía salir en mi casa y no podía controlarme. Tenía ataques de ansiedad incluso en mi casa y no me sentía bien, no podía controlarlo. Y después, cuando tomé el zapahuasca, pues prácticamente después de eso pude controlarme, pude salir y ya como que el miedo lo pude controlar. Pues, bueno, yo tengo el pensamiento de que la gente no debería juzgarlo. Si no lo has vivido, entonces no puedes criticarlo. Ya si lo vives y tienes la experiencia, entonces ya podrás opinar. Pero uno que no tiene conocimiento, pues debería de experimentarlo. ¡Gracias!